El gobierno argentino extraditó a Estados Unidos al presunto narcotraficante colombiano Henry de Jesús López Londoño, Misangre, jefe del cartel Los Urabeños, quien fue detenido allí hace cuatro años. En un operativo secreto, López Londoño fue llevado a abordar un vuelo con destino a Florida, en donde tendrá que responder a las acusaciones del gobierno estadounidense. A los elementos de la Policía Federal Argentina y el servicio penitenciario que participaron, se sumaron efectivos de Interpol y de la agencia estadounidense antidrogas. En junio pasado, la Corte Suprema de Justicia de Argentina autorizó la extradición, pero no se sabía cuándo iba a llevarse a cabo, por lo que también fue sorpresiva para el acusado. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.